Nueva York, a nuestro amigo Armando Correa. Adelante Armando. Buenas tardes. Un abrazo Raúl y Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Dedicamos esta edición del Día de las Madres, dedicamos la edición del Día de las Madres a Angélica, con su bebé. Tú sabes que nosotros la presentamos en exclusiva cuando nació, y te recuento algo. Hace 20 años yo entrevisté a Angélica María, a Angélica Vale, y a la mamá de Angélica María. Angélica Ortiz hizo una historia llamada Las Tres Angélicas, y ahora 20 años más tarde lo estoy haciendo con la nueva bebé Angélica Maciel. De verdad que estuvimos muy contentos, lo hicimos en México, porque no sé si saben que Angélica Vale está actuando en el musical Mentiras, en Ciudad de México, que va a estar ahora el 20 de abril, va a ser el bautizo de la niña, que también vamos a estar ahí. Así que los dejo con ustedes con este especial que hicimos en México, con Las Tres Angélicas. Muchas gracias. ¿Cómo fue trabajar con Las Tres al mismo tiempo? Me imagino que un poco complicado con la niña, ¿no? La que mejor se portó fue la niña. No, no, mira. Espérate, Las Tres mayores se portaron mal, la niña fue la única que se portó bien. La que se portó bien, riéndose, Feri, y la cambiamos de ropa. Ya al final estaba un poquito histérica, pero de verdad que la niña fue un encanto, riéndose. La que tiene una comunicación increíble es Angélica María, con la bebé que la hace reír todo el tiempo. Es la abuela consentida, ya tú te imaginas. Pero de verdad que la pasamos muy bien. Fue un shoot de eso encantador y yo creo que es un especial para el Día de las Madres. Muy significativo porque van a ver una Angélica Vale de verdad dedicada a su hija. Debo decirte que ahí tenía la nana, la misma nana que ella tuvo en México, pero en Los Ángeles donde ella vive con Otto. Ella cuida a su hija todo el tiempo, ella sola. Armando, Angélica Vale comenzó de muy pequeña, pero muy, muy pequeña en la televisión a trabajar en el teatro junto con su madre, Angélica María. Te dijo Angélica lo que va, piensa que su hija puede comenzar a trabajar. Bueno, ya está en las fotos estas, pero ¿quiere que comience también a trabajar en la televisión enseguida? Mira, ella quiere que la niña, si quiere ser cosmonauta, que sea cosmonauta. Ella le va a preparar el terreno que sea. Pero ya tú sabes, hija de dos Angélicas, de dos nombres tan importantes para la cultura en México, por supuesto, yo creo que algo va a ser. Ya está en la portada de People en Español, es la segunda vez que esta niña sale en la portada de People en Español, así que el camino ya está atrasado. Pero Angélica Vale me contó, mira, lo que ella quiere hacer. Quiere ser ingeniero, jardinera, quiere ser astronauta, lo que ella quiera hacer, el camino va a estar preparado para ella. Qué bien, qué bien. Y esto está en el nuevo People en Español, que sale por el Día de las Madres, ¿no? Exactamente. Este viene en la venta en todos los estanquillos del país. Raúl, y me divertí muchísimo con tus fotos de la India, y en Univision.com, me encantaron. Eso es viajar contigo. Los que no podemos ir a la India, por lo menos vimos las fotos contigo. Por lo menos conocemos así. Gracias, Armando. Te voy a mandar algo de lo que estuvo por allá por la India, y sé que rompieron récords aquí por dos días seguidos. La gente con mucho interés lo que pasó por allá por la India, lo pasé de maravilla. Armando, de verdad, muchísimas gracias de tenerte en el programa en el día de hoy. Gracias.